Desnúdame, juega conmigo a ser. La Casa de la Juventud, cena romántica, baile de enamorado, concurso pareja de la noche, elaboración de manualidades para colaborar con la Asociación Deportiva Marmolejo. La implicación de los jóvenes ha sido como siempre al 100%, estando toda la semana preparando material, publicidad, manualidades. La Casa de la Juventud durante esta semana ha superado el número de jóvenes participando en el proceso de las actividades, que como siempre decimos, es lo que nos interesa. Además, han tenido funciones nuevas para ellos y ellas, como por ejemplo, vender sus propios productos, organizar la publicidad en el Instituto de Enseñanza Secundaria. La publicidad se llevó a cabo de forma original. Los chavales metieron en globos un pequeño papelito con la descripción de las actividades que se iban a desarrollar el viernes en la Casa de la Juventud. Estos globos se colocaron en el Instituto, en el suelo, en forma de grandes corazones para que los alumnos los explotaran y pudieran descubrir así lo que podían encontrar en la Casa de la Juventud el pasado viernes. La afluencia de jóvenes fue muy positiva. Disfrutaron de una noche de amor, una cena en la que los miembros de la Asamblea aportaron alimentos, algunos de ellos cocinados por ellos y ellas mismas. Los técnicos de juventud se encargaron de que entendieran el amplio sentido del amor, extensivo a familiares y amigos, no solo a la pareja. Así parejas de enamorados lo formaban, amigas, amigos... Al finalizar la actividad, todos colaboraron con las tareas de recogida y limpieza del edificio.